bueno 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 llegó marlon reacciona otro vídeo más donde tú no puedes faltar de ninguna de las reacciones señores hay bobos primero el alfa tira un rafagazo para todo el mundo después del alfa viene agarra y tiramos a la pala una vaina exquisita dura después ahora el alfa viene y tira otra vaina más chequeate que lo tengo aquí se llama te llena de las de jefe con jomel el meloso y el fotel por antes de muchas gracias todo aquello que se ha suscrito señor el canal acogió con la gente que han llegado con la gente que han llegado con los vídeos nuevos y vaina y el link metió 4.500 vídeos aquí abajo la vaina de mozart metió 3.8 señores increíble lo increíble lo del alfa en mi canal en mi canal tiene 85 vio nada más lo del alfa pero lo de mozart que fue una tiradera exquisita tiene entre 1800 y ya el link tú sabes que stop también tiene 4500 son los más que han cogido en estas en estos tres días porque fue hace tres días que lo tiré y como agua se mira así me invito antes de empezar con la reacción del alfa antes de empezar con la reacción del alfa vamos a escuchar eso vamos a ver quién le tiró si le tiró al lápiz de nuevo si le tiramos el vamos a darle par de mesajitos o salud a la gente que me por lo menos me caron me comentaron los últimos vídeos no voy a que lea lute de mí me ponga lo en posa para ver lo que dicen pero yo cuál es el nombre nada más yo el king saludo para ti manito sol martínez 54 32 saludo para ti aquí dice alejandra drina vamos a buscar más comentarios de otro lado aquí el comentario donde moza le dice oji bryan oficial 72 35 me comentó me comentó también la ocurrencia de 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 la niña 53 60 1 vamos a ver uno mala salud no mala salud vamos a ver uno mala salud este que está aquí 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 me dice si es si es por de de ese mismo saludo para ti manito todo está viendo ahí y también hay uno que nunca falta vamos buscarlo uno nunca falta siempre me comenta aquí siempre me comenta a mí ese es como quien dice el fanático número uno de nosotros que se llama isaac mayer vamos a ver si lo encontramos por aquí él siempre me comenta tiene que estar arriba del primero tiene que estar obligado de primero él siempre me comenta siempre siempre uno de los que siempre me comenta bueno no lo veo aquí no lo veo por aquí porque seguro le respondí el mensaje pero vamos a escuchar lo del alfa de una vez y además de eso somos cuántos suscriptores ya somos en total somos cuántos 898 suscriptores señores 8 siempre lo aquí arriba me está esto aquí 898 suscriptores suscríbete a la ley comenta si tiene algo que decirme si lo que te molesta lo que estoy haciendo póngale en el comentario de este vídeo porque así yo me doy cuenta de que tú no te gusta lo que estoy haciendo y si te gusta también por lo hay vamos a escuchar lo que el ángel el alfa el jefe y te llenaste yo me la hermoso el fotel yo me la hermoso el fotel tú mismo te llenaste de odio llenaste de valor cuando llegas para que ese vamos al te llenaste de odio te llenaste de valor te llenaste de odio te llenaste de valor yo me esos versos de yo me lo falla eso esos versos de yo me lo fallan son versos impecables son duros tiene pilas de letras por aquí le va a tirar yo me en esta vuelta le va a tirar mozart le va a tirar lápiz o le va a le va a tirar buloba que tiene su indiferencia de frente a frente vamos a ver yo lo que soy delincuente y me pasó el contrato y una muñe presidente bueno vamos a escuchando no dejo de que mucha cosa y tampoco estoy haciendo más cuarto de lo que invierten en lo grande no veo tiraderas directas todavía estoy viendo una canción normal de fronteo no veo tiraderas directas todavía general general te llenaste de odio llenaste de valor te llenaste de odio llenaste de valor te llenaste de odio llenaste de valor eso lo único que estoy viendo que es como una tiradera directa a quien le sirpe a quien le quepa el sombrero puede ser una tiradera directa pero no veo nada directamente en sí como que te voy a tirar a ti es algo como generalizado tirando puya para el aire que le sirva que le quepa me entiendes cuando llegas donde a mí esto fue lo que sonó vamos a ver aguanta un verso fotel no tampoco tiró a nadie estoy no estoy reaccionando la canción completa porque estoy escuchándola como tiradera me entiende porque lo que estamos esperando es una tiradera que le responda por lo menos a moza lo que vuelve le tira el apio lo que sea o creo que el api tiene una canción si no me equivoco y no escuché algo directamente de que te tiré es algo en general está generalizada la canción vamos a escuchar este verso del alfa a ver si tira algo directo vamos a ver los tigres tacaños se los mando ay diablo que sueño los tigres tacaños se los mando a Juan del Valle no se quien es ese cuando cabeza de la mía se paga la de destined life por tus decisiones que tú hoy ya vas a tenerla general no tiro directo, no tiro directo cuando llegaste de mí esto fue lo que sonó llenaste de odio, llenaste de valor llenaste de odio, llenaste de valor llenaste de odio, llenaste de valor cuando llegaste de odio, llenaste de valor Yo siento que es un demo normal que tenían ahí y lo tiraron ahora, creo yo porque estoy reaccionando como si fuera una tiradera la canción no está mal y toda la vaina pero no veo como tiradera un celo porque no está tirándola a nadie directamente Una canción regular Bueno, la canción en verdad no fue una tiradera Esa canción para mí, que esa canción como te dije anteriormente fue una canción que ya la tenían hecha, la tenían preparada y estaban esperando el momento indicado para tirarla y como está prendido el alfa ahora mismo con ese chimeteo de la vaina que busquea, tiraron la canción ahora para que pueda generar buenos números, ¿me entiendes? En 5 horas tienes 366.792 La canción está buena, pero estaba esperando una tiradera en verdad Sentí que el alfa debió tirar una tiradera Yo como fanático, no lo digo como que él tiene que hacerlo porque sí, yo como fanático yo estaba esperando una tiradera del alfa porque sé que rapea durísimo y qué sé yo, yo estaba esperando eso realmente y dice, déjame hacer esta reacción rápido, tú sabes porque dije, mierda, tiro el loco pero en verdad no, no, una canción regular que le puedo dar de un 10, le puedo dar sin mentir de un, vamos a decir un 8 porque tal vez no me llamó, disque durísimo porque tiene cotorra buena pero no es la canción que ahora mismo está no es la canción del momento, ¿me entiendes? no es la canción para tirar ahora y más con lo que está pasando con su carrera que tú sabes, está en una tiradera, una vaina que le conviene de cerrar todo el mundo demostrar con letras que el cuarto él tiene con letras que queremos escuchar rapeando el loco, ya tú sabes suscríbete, dale a like, comenta si te gustó algo si tienes algún debate de este canal sé que al principio hablé muchísimo no importa, si llegaste de aquí es porque tú eres fiel seguidor mío por lo menos y te llevo de corazón y sabes que este canal también es tuyo este canal lo que son reacciones no se monetizan, por eso digo que este canal es tan tuyo como mío tú me dices qué hacer, yo lo hago yo soy empleado de ustedes así que ya tú sabes vamos a reaccionar algo de Yaelin ahí rápido que tiene una vainita nueva ¿qué tú dices? para que estés pendiente te invito a que entre a mi canal a ver los videos anteriores porque en verdad están equisitos y estamos haciendo las cosas como orgánicamente y reales no estamos inventando no estamos hablando plepla estamos hablando de parte de un fanático ¿no te entiendes? no estamos hablando del profesional que sí o qué no, no de parte de un fanático escuchando la música que creo que tú sabes tan buena, tan mala tan más o menos el video de este por lo menos está bueno ¿tú entiendes? así que ya tú sabes en malos razonos te estoy hablando mucho y luego pones arranca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!